Tú eres mi dulce encanto, mi dulce encanto, mi esperanza y mi atracción Que eres la culpa y razón, verdad razón de mi doliente quebranto Por ti yo he sufrido tanto, desde que te conocí, que ya no sé ni de mí Vivo un inmenso martillo, en un constante delirio, que solo aguanto por ti Yo quisiera acariciar, todo en aire de tu boca, ya me loco, manquias loca De días de tiempo a besar, jamás te pienso burlar Te quiero mucho mi vida, con gusto cubro la herida Que sangra mi corazón, esperando con pasión de ti mi prenda querida Música Tú eres buena y cariñosa, si cariñosa, dulce, bonita y ardiente Pero aún no es suficiente, no es suficiente, también bendita y hermosa Tu boca de flor preciosa, tus ojos lindos y tu pelo Me enredan en un desvelo, que no puedo soportar Dime de mucho pensar, cuando me das un consuelo De mi cariño no temas, no te lo digo jugando Te lo juro delirando, en este humilde poema Tu vida triste se quema, con esta ardiente pasión Pero tienes solución, contesta y dime que sí Que yo seré para ti un esclavo de tu amor Música Música